Hola, ¿qué tal amigos? Rosario Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. El presidente Luis Abinader promulgó este jueves la Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objeto principal recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que entre los diputados hay consenso para modificar la Ley de Seguridad Social, tras señalar que con la ley vigente no habrá desarrollo en el país, por lo que llamó al sector empresariado a entender que ha llegado el momento de sentarse y producir la reforma de esta ley. Empresarados turísticos del área hotelera gastan anualmente alrededor de 120 mil millones de dólares para mitigar o limpiar la invasión de algas sargazo luego de que éstas llegan a las playas, ante el estado de emergencia que está generando este fenómeno ambiental. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.